¡Yey! Muy buenas a todos, compañeros, bienvenidos al canal de Romeo de Rosa Bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos al canal de Pokémon Mundo Misterioso Romeo, hacía mucho que no subías Pokémon de ningún tipo Aquí tenéis Pokémon Mundo Misterioso Elige el idioma en que quieres jugar Español, ¿quieres jugar en español? Sí Vamos a probar, es la demo, ¿vale? Tu progreso en el juego se irá guardando de forma automática Tengo un problema con este juego y es que cuando salió, ¿vale? Se me estropeó la DS Así que nunca lo he llegado a jugar Y me apetece muchísimo Ahí vamos a Pelipper Muchos Pokémon se me van a ir los nombres, ¿vale? O sea, fui mucho de primera generación de acordarme de todos los nombres Luego ya se me fue mucho la pinza y ya muchos no me acuerdo, ¿vale? Pokémon Mundo Mundo, Mundo Misterioso Equipo de Rescate de X Vamos compañeros, pulso el botón Eh, partida nueva, ¿no? Sí, partida nueva Ya no me dejaste dar opciones, quería ver si habría opciones Te doy la bienvenida ¡Loco! ¡Has empezado! Disney Infinity Este es el portal de entrada al mundo de los Pokémon Pero antes de dejarte entrar debo hacerte varias preguntas Quiero que respondas con sinceridad ¿Podemos empezar? De acuerdo, vamos allá ¿Se te escapa? ¿Cómo? ¿Se te escapa un pellete en la habitación? ¿Qué haces? No sé si... ¿En serio hay que responder a esto? ¿Se te escapa un pellete en la habitación? ¿Qué haces? Digo, pues cobrar porque me van a pegar, fijo Eh, abrir la ventana O sea, orisquear ¿Te gustan las peleas? En los videojuegos, sí En la real suelo ser bastante pacífico ¿Te duermes sin darte cuenta? Sí ¿Te encuentras con el cofre de un tesoro? ¿Qué haces? Abrirlo ¿Te consideras una persona molona? No mientas, ¿vale? No, persona no Creo que soy normalito Un bronca se está metiendo con un amigo ¿Qué haces? Me enfrento al cara a cara Llegas a un cruce y te han dicho Que a la derecha hay un tesoro ¿Qué dirección coges? La derecha ¿Te sientes solo o sola cuando no hay nadie contigo? Sí Pues si estoy solo O sea, si no hay nadie me siento solo ¿Quieres que tu personaje sea chica o chico? Chico ¿Estas preguntas valen para algo? ¿En serio? ¿O me las están haciendo en plan troleo? Eres una persona Algo tranquilota Te distraes con frecuencia de piedras del autobús ¿Te duermes así de repente? ¿Tardas en reaccionar más que los demás? No Bueno, tampoco es que sea malo Puedes hacer las cosas a tu ritmo No hace falta que corras Está bien que vivas de forma reposada Sin complicaciones Creo que eso está envidiable Debes de ser más que popular Siempre estás con la mirada perdida en el horizonte Eso sí Eso llama la atención a cualquiera ¿Por qué? ¿Alguien así puede ser? Soy una mierda No ¿Qué Pokémon me gustaría ser? Charmander Sí, me identifico con Charmander O sea, soy tranquilo Pero luego es que soy puro fuego Ya casi acabamos Debes elegir compañero de tareas Elija el Pokémon que quieras Más o menos conozco ¿Vale? Que es la ventaja que tengo ¿Te parece bien así? Sí Perfecto, ya está Sumerjámonos en el mundo de los Pokémon Vamos allá Tenía muchas ganas ¿Vale? Porque lo debo descargado desde que salió Pero no he tenido tiempo de sentarme un rato así tranquilo y jugarlo Y le tengo muchas, muchas ganas ¿Dónde estoy? ¿Es esto un sueño? Siento una brisa agradable Escucho una voz en la distancia Me pregunto quién será Qué gracia me hace cuando tienes que darle 40 veces al botón para decirme Eh, 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 puntos, 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 puntos Eh, despierta Desperta ya Bien, ha recuperado la conciencia No, no creas Uf Me han llamado Saida, que loco ¿Dónde estoy? Habías perdido el conocimiento Me alegra de que hayas despertado Mi nombre es Totodile Encantado de conocerte ¿Y quién eres tú? Tu cara no me resulta para nada familiar ¿Cómo? ¿Dices que eres un ser humano? Pues yo estoy seguro de lo contrario Se mire como se mire, eres un Charmander Es verdad Me he convertido en un Charmander ¿Pero por qué? No recuerdo nada ¿Te comportas? Claro, está la conversación monaria ¿Por qué es todo? ¿Totodile? De una forma un poco extraña ¡Totodile! Bueno, ¿cómo te llamas? ¡Totodile! ¿Totodile? A ver, se me va un poco la pinza, lo sé Charmander... Ah, no, claro, esto lo leo yo ahora Como persona humana, no como el Pokémon ¿Te parece bien Charmander? Sí Charmander Por favor, auxilio, que alguien me ayude ¿Cómo? Me parece que alguien grita por allá Está haciendo el Butterfree ¿Qué ocurre? Qué desgracia, mi Caterfree se ha caído en una especie de caverna ¡Mi pobre bebé! ¿Cómo? Una grieta enorme se abrió en el suelo y Caterfree se cayó dentro Es demasiado joven para salir de allí por sus propios medios Cuando fui a ayudar a mi pequeño Pokémon, a mi pequeño, unos Pokémon me atacaron ¿Cómo te atacaron? ¿Otros Pokémon? Deben de estar furiosos por culpa de esa grieta, seguro que es por eso Yo soy demasiado débil para centrarme a esos Pokémon ¿Y qué será de mi pequeñín? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué puedo hacer? ¡Pobre de mí! No podemos quedarnos de brazos cruzados ¡Ayudemos a ese bebé! ¡Ca-cha, mando! ¡Pika, pika! ¡Pikachu! ¡Pikachu! Ah, vale Ya nos movemos Esto no será un territorio misterioso Sí, lo es Sí, lo es Ah, no, eso es otra cosa Los territorios misteriosos no se llaman así por capricho, ¿sabes? Es el terreno y los objetos Es que el terreno y los objetos presentes cambian cada vez que te adentras Lo primero es encontrar las escaleras que llevan al siguiente piso Y luego Batefridigeo con los Pokémon con los que nuestros Pokémon topemos aquí Intentarán atacarnos Así que en ciertos momentos no nos quedará más remedio que luchar A por todas, Charmander Vale, inclinado Vale, sí, vale Muy bien Pulsa para ejecutar un movimiento Vale, para su casa Y ahora a ver por aquí Whiddle Wow, Whiddle se la ha llevado, pero puestísima Puestísima ¿Esto qué es? Atajos, bermapas y formación en el equipo Ah, ¿qué elegimos? Ah, vale, 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 vale Vale, 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 vale No hay más enemigos Sí, seguimos avanzando Tuvo amarillo, objetos azul Escaleras blanco, enemigos rojo Y compañeros verde, vale Vale Ay, si nos hemos cargado ya Vale, el dinero Que se utiliza en este mundo Se llama Poké Puedo usarlo para comprar Todo tipo de artículos En las tiendas Vale, perfecto Me damos el objeto Vale, aquí tenemos otro objeto Perfecto Perfecto Toto, me estás tocando un poco el Toto Compañero Pero un poco, bastante Para tirar el explosión automático Ah, vale Ah, pero es que esto le quita mucha gracia, ¿no? Hombre, vas más directo Venga, para tu casa ¿Quieres seguir avanzando? Sí Hombre, no es esto De movimiento automático Pero me coge todo el dinero A ver, me coge las monedas Todos los objetos Pero es que te va muy directo, ¿no? Te va muy loco Y aquí, claro Es que, por ejemplo ¿Ves aquí qué hay? Hombre, no me creo yo Que no haya absolutamente nada Bueno, a lo mejor sí Claro, mira ¿Ves? Por aquí hay cosas ¿O se conecta una cosa? Uh, toto dais, compañero ¿Se conecta? Ah, pues sí, se conecta Ah, pues estaba igual Por un lado que por el otro Bah, mamá ¿Dónde estás, Sniff? Hemos venido a rescatarte ¿Eh? Tu mamá te está esperando Vamos a acercarte de aquí ¡Yupi! Vale, Charmander ha culminado Con gran maestría El rescate en el territorio Arboleda Chica Mi bebé está a salvo ¿Cómo podría corresponderos? Tranquila, señora Los seismos han abierto Muchas grietas últimamente Es un periodo Me alegro de que el bebé Esté sano y salvo De verdad Decimilad menos Vuestros nombres, por favor Yo me damos Totodile Y él es Charmander ¿Cómo mola? Uy Me está mirando con admiración ¿Cómo le brillan los ojillos? Es un poco embarazoso Pero tampoco me disguste Me hace sentir a alguien especial Cuidar a Pokémon que están en peligro Puede resultar interesante Muchas gracias Totodile y Charmander Sé que no es mucho Pero me gustaría que aceptaras esto Como agradecimiento Has obtenido una semillita Revivir Has obtenido una malla Melok Has obtenido 500 500 Pokés Muchas gracias Adiós Gracias por ayudarme Eres bastante fuerte Qué guay ¿Y ahora qué vas a hacer? Después de esto Quiero decir Oye Charmander Si no tienes dónde quedarte ¿Por qué no vienes conmigo? ¿Podrán evolucionar? O sea ¿Yo podré evolucionar Como Charmander a Charizard? Bien Aquí es Wow No sabría decir que ¿Por qué? Pero me siento feliz Aunque en realidad Sea un ser humano Me gusta este lugar De algún modo Me llena de alegría Quizá se trate De un instinto normal En los Pokémon ¿Será esto lo que sienten Cuando mueven la cola? Por cierto Así No sé por qué No tenían El chisme de pregunta En cualquier caso Menudo alegrón Igual me siento así Porque soy un Charmander ¿Qué Charmander? Se nota que te ha impresionado Supose que te gustaría Y que te encontrarías A gusto aquí De hecho No tenía ninguna dudada De que te iba a gustar Este es tu buzón Aquí recibirás el correo Que te envíen Otros Pokémon ¿Recuerdas que la grieta En la que se cayó Caterpie? Pues no ha sido El único accidente Que ha ocurrido Hay muchos Pokémon Que han sufrido accidentes Yo quiero ayudarlos Quiero hacer de este mundo Un lugar seguro Para ellos Y Bueno Ya vi como te desenvolvías Cuando rescatamos a Caterpie ¿Querrías formar Un equipo de rescate conmigo? Yo creo que haríamos Un equipo perfecto Charmander ¿Qué me dices? Vale Así me gusta Desde este momento Tú y yo somos Un equipo de rescate Sí señor En cuanto al nombre Del equipo La verdad Que no tenía ninguno elegido ¿Qué nombre lo prendrías tú? Charmander Al nombre del equipo Sí que le voy a poner nombre ¿Qué nombre lo pongo? Pues mira Voy a ponerme el nombre Que le pongo a mis personajes De Ark Que es Arkvengers Ark Arkvengers 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 Vale Pues unos Arkvengers Suelo ponérselo en Ark Pero bueno Aquí Equipo Arkvengers Sí me gusta Ah por cierto Tenía esto guardado Para el día En el que pudiese Formar mi propio equipo Y de la casualidad De que tengo dos Así que no importa Darte uno El pañuelo Que le ha dado Totodile Wow Qué estilo Te queda como un guante Charmander Ahora sí parecemos Un equipo de verdad Somos el equipo Arkvengers Mañana será un gran día No es por nada Pero el pañuelo De Totodile Le queda Y así fue como Charmander y Totodile Comenzaron sus danzas Como equipo de rescate ¿Ya? Ah la mañana siguiente Ah que guay Claro mi cama Como es Charmander Es de fuego Sigo igual El mismo aspecto Aún soy un Charmander ¿Por qué me lo voy a transformar Ya en un Pokémon? No entiendo nada Ahora que lo pienso Ese Pokémon Totodile Creo que se llamaba Prometimos formar Un equipo de rescate ¿Dónde andará? Será mejor que salga A echar un vistazo Vale ¿Qué es todo esto? No hay nada Que pueda interactuar Pero bueno ¿Qué? Oh no Ja 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 Perdona Estaba tan impaciente Que llevo aquí Esperando desde el alba Supongo que al final El sueño me ha podido Da igual Hoy empiezan nuestras andanzas Como equipo de rescate Aunque la verdad Aún no hemos recibido Ningún Pero si está el buzón lleno Ya sé A lo mejor tenemos Algunos buzones Pero si está lleno Totodile ha mirado En el buzón Dentro había un kit De rescate Para principiantes Ya sabía yo Es un kit de rescate Para principiantes Todos los nuevos equipos Reciben uno En su primer día Totodile ha abierto El kit de rescate Dentro hay una placa De rescatador Un maletín Y un ejemplar De gaceta Pokémon ¡Guau! Hay un montón De cosas dentro La placa de rescatador Te identifica Como miembro De un equipo de rescate Y el maletín Viene genial Para guardar Los objetos Que encuentres En los territorios Guardaría aquí Lo único Lo que nos dio Butterfree Quizás lo demos Un uso Más adelante Los objetos Están para usarlos No para acumular polvo Y aún más Hay un ejemplar De la gaceta Pokémon La mejor guía Para cualquier equipo La dejaré en el buzón Para que puedas leerla Luego si quieres Y veamos Hay más correos ¿Me han dejado alguno? Está todo eliminado En el buzón El buzón está vacío Pues parece que no tenemos correos Si hubiera alguna misión disponible Habríamos recibido una carta Supongo que no tenemos ninguna Porque acabamos de empezar ¡Ja, ja, ja! ¡Flap, flap! ¿Qué? ¡Ojo! ¡Ojo, peliper! ¡Ojo, peliper! Toma ya Nos ha llenado el buzón ahí Vale Pero de momento A ver Quiero este vídeo Que sea un poco más corto Que veáis un poquito El inicio de la demo ¿Vale? A lo mejor el siguiente vídeo Que probablemente Sea un poco más largo Veamos un poco más En profundidad ¿Vale? Porque claro Va a haber un siguiente vídeo Siempre y cuando Vosotros lo votéis Positivamente Este vídeo Que veis un dedito arriba ¿Vale? Así que me despido De momento Espero que os haya gustado Si es así Me sacáis una sonrisa Suscribíos Si no estáis suscritos Compartid este vídeo Y tenéis un amigo Muy, muy guay Que veáis, tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente ¡Ogur, Perú!